Uu, guap-powe Un chulo Uuu, me va a papar Ya pasa aquí bien, bien Si te te invito con barb, ¿gette,gette? Díga ahora más bien, ahora con un agrobeece, ¿verde? Uuuuuu, ¡NO! ¡NU, MAMA, MAM! ¡Nú! ¡Nú! ya igual yo hola abuelo hola amor y hola i love I a real a free un 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 ¡Bplicado! ¿Cómo te llamas? ¿Hanlo? ¿Cómo te llamas? ¡Bum por de nuevo! ¡Papá, papá! ¡Tú, ¡papá! ¡Oye, jena! ¡Papá y chen ! ¡Ceen de verdad! ¡Sí! ¡Gan, sí! ¡Dumba! ¡Gracias no. ¡ slightly, como! ¿Hanlo? 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 ah 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 y y ah y y y y en el video un video y y aquí como va a ocurrir no más el porque